Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Types on Tube Estoy en el salón de mi casa de la vez Typeson, ¿qué coño haces aquí? Pues vamos a hacer un unboxing de esta caja que nos acaba de llegar aquí a casita Esta pedazada de casa que viene directamente de Electronic Arts Battlequel 1, dice Edition Edición, coleccionista de Battlequel 1 Fijaros qué pedazo de caja O sea, esto es un monstruo, literalmente Y aquí tenemos nuestro cuchillito para hacer un unboxing Yo no soy muy de hacer estas cosas, pero bueno, de vez en cuando Bueno, hay opaciones especiales y merece la pena Ya hice uno del ordenador Pues ahora nos toca desembalar y abrir esta pedazo de cajota Madre mía Espero no cortarme Que ya me corté ayer en la cocina Ya lo que me faltaba Al final acabo un banco perdido y ya lo que me faltaba Vamos a ver Te imaginas que cortas abriendo la caja y yo no puedes jugar a la pepil Qué putada más grande, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que trae y cómo lo trae Menuda pedazo de cajota Que señoras y señores, que no es esto Vamos a ver si lo puedo abrir aquí Vamos a sacarlo Esto es grande, ¿eh? La virgen santísima Madre mía, lo que es esto La estoy sacando Viene con un plastiquito envuelto Vamos a quitarlo de medio Y ahora Aquí está Madre mía Pedazo de casa Esto parece que lleva dentro una videofonsora Minimo, vaya Ya te imaginas que ahora lo abro y aparece un Xbox, etc Manual de instrucciones Lo vemos aquí en la figurita Battle 101 Edición de DICE DICE Edition Y es una caja bastante grande Vamos a ver que esto es una especie de funda que trae Si la puedo sacar Si quiere salir la mamá Esa es otra Digamos que esto es una especie de funda protectora Que trae la propia caja en sí Aquí la tenemos Vamos a dejarla aquí apartada Y esto es la caja Que parece un baúl Un baúl de aquí de los recuerdos Viene aquí el logo de Battlefield 1 No sé si lo podéis ver bien ahí a contraluz También lo lleva aquí en la parte superior Y vamos a ver ahora esto Cómo lo abrimos Parece ser que tiene dos pestañas Aquí viene una pequeña Correcto Aquí viene la pequeña para levantar Y de aquí tiramos hacia arriba Correcto Y aquí sí se abre esto Efectivamente Aquí no hay nada Esto es una cartón Se queda abierta Bastante interesante la cajita de traído Bueno De aquí dentro tenemos De momento está todo cerradito Y tapado Hay que abrirlo Y sacarlo Imagino Vamos a ver Bueno Abrirlo y sacarlo Imagino Desde luego Yo también tengo unas frases más épicas Que suelto por mi boca De vez en cuando Impresionantes Vamos a ver La gran pregunta ¿Cómo abrimos esto? Esto lleva aquí un otro ciso Vamos Esto es para el código que viene En el juego Vale No lo voy a enseñar Lógicamente Para obtenerlo Y sacarlo Y vamos a ver si conseguimos Extraer Todo esto que viene aquí Madre mía Como pesa Pesa Parece que no Pero pesa Y puesta Sacarlo También lleva el logo De Battlefield Aquí he puesto Gris Mobre mía Aquí está Fuera Bien Ya lo tenemos aquí El baúl de los recuerdos La caja ha quedado Completamente vacía Va a ser muy útil Para guardar algunas cosas De videojuegos Etcétera Por ejemplo Vamos a dejarla aquí apartada Estoy aquí presente En el vídeo Por ejemplo aquí arriba Bien Y ahora vamos Con lo interesante Esto hay que aplicar Varios cortes Va Por aquí está cortado Por este lado también Y por abajo El último sitio Perfecto Como veis lleva aquí El logo de Battlefield 1 también Y ahora lo tumbamos Y lo vamos a ver Primera tapita fuera Y señores Aquí lo primero que hay Vemos Vamos a ver La caja del juego Metallica Como podéis ver Bastante preciosa Esto es para meter El disco del juego ¿Vale? Que el disco del juego Ya como sabréis todos Ya a día de hoy Vienen en formato electrónico El que lo tenga en tienda Lo podría meter aquí Como yo lo tengo digital online Pues esto me sirve Para mi biblioteca De juegos de Battlefield Para agregarlos ahí Directamente La primera vez que tengo En mi vida Una edición coleccionista Esto me lo ha dado gratis Electronic Arts Así que muchas gracias Electronic Arts Es un placer Ojalá en el futuro Me podáis mandar más cositas De esta La caja está guapísima Metálica Y está preciosa No sé si la podéis ver ahí bien Me encanta Me encanta Como quedado Preciosa la cajita Que se puede ir ahí Luego con mi lista De pudecitos Ahí guardando Bien Siguiente que tenemos aquí Veo aquí El macho men El macho men Que va a ser El novio Que le vamos a meter Directamente Madre mía Muy bien esto Aquí viene Va a ser compañía A R2D2 En la habitación A lo gran Aquí le tenemos Este pedazo De Harlingen Fighter Es enorme O sea Es enorme R2 Mira tu futuro compañero R2 Se ha quedado flipando Con su compi Fíjate si es más grande Que tu machote Madrecita 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 Con su mochila Su pistolera Lleva aquí el mazo De trincheras Esta C96 Que por cierto La pistola se mueve Se le puede quitar Se le puede quitar Bueno ahora vamos a mirar Aquí este pedazo de base Que además me va a hacer falta Un destornillador Porque esto creo que trae pilas Vamos a comprobarlo ahora Bien la vamos a poner por aquí De momento A ver que es tu compañero Eso va Madre mía Es enorme Nos trae una escopeta Aquí esto es un brazo Entonces esto señores Vamos a abrirlo Es que se le pueden cambiar las armas Correcto Esto es un brazo Con la escopeta Esto es por ejemplo Que se le voy a quitar A ver Se quita Correcto Brazo fuera Bueno realmente Creo que esta escopeta No era para este brazo Era para este Que tiene el mazo de trincheras Madre mía Dios He perdido los brazos No pasa nada Hombre No pasa nada Ahora llega el bélico Que te cura Correcto Ahora queda aquí Con la escopeta Todavía más grande En el brazo Y tenemos aquí otra mano Que en vez de esta pistola C96 Para el que no le guste La C96 Se ve que hay parientes Trae una pistola 1911 Que lleva aquí metida Vamos a cortarla M1911 Que se le puede encajar Aquí también Perfectito Mira como queda Que tío más chulo Está diciendo Te faltan huevos Para venir a matarme Madrecita Y pesa lo suyo La figurita pesa Estoy impresionado Es bastante grande Y pesa Y bastante chulo Y ahora que a mi mujer Le está gustando Battlefield Creo que por fin Lo voy a poder dejar Ahí en el cuarto Al lado del ordenador Sin que me diga nada Diciendo Que cosa más horrorosa Me has puesto Bueno En el R2 Me gustó Pero El señor Harlem Hay que tenerlo ahí De momento Lo paracito Lo voy a hacer aquí Para perdernos Trae más cosas Esto por ejemplo Tenemos un parche Me va a venir Perfecto Para mi equipación De Airsoft Que hace siglos Que no juego Al Airsoft Pero Para ponérselo Es el símbolo Del Black B Es el tanque De la campaña También estaba bien Presente En este caso Cuando lo vimos En el evento En Barcelona En la Barcelona Games World Cuando estuvimos ahí Invitados por Air Nos trae aquí otra cosita Esto no tengo ni idea ¿Qué es? Alístate ahora Tu país Te necesita Oh Qué guapo está esto No sé dónde lo voy a poner La verdad Tiene una textura Que parece en plan Una especie de servilleta O barrera Para ponerse a comer En plan Voy a comer Delante 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 del ordenador ¿Sabes? Me lo pongo aquí así ¿Vale? Y Como mientras me vicio Por ejemplo Ya le acabo de encontrar Una utilidad Pero está bastante Buen Parece un pañuelito Para limpiar La pantalla No sé No tengo ni idea Lo que hay ahora mismo Pero está bastante guapo Mira que os voy a hacer Aquí a cámara Hasta que lo podáis ver Un poquito mejor La iluminación Es la que hay Y lo siento Chicos La iluminación Es muy mala Ahora mismo Pero creo que se ve Perfectamente bien Está muy guapo Me está gustando Lo que trae en la cajita Está la edición coleccionista Exacto cara Que podéis encontrar Por ahí en internet Después tenemos Esto también Os trae Que creo que es Una baraja de cartas Correcto Vamos a abrirla Vamos a ver Esto me viene de lujo Porque todas las noches Me echo un pique a la brisca Con mi mujer A ver quién gana A lo mejor de 5 partidas Y tenemos la baraja Ya destrozada antigua Así que qué mejor Oye tú gato ¿Qué haces? Déjame que el listo ¿Ya te quieres cargar las cosas Que acaban de teneras nuevas? Nada de la madre Que lo parió Fly hombre Ya va por la caja de Battlefield Si es que hasta el gato Le gusta Battlefield ¿Tú has visto un gato Que le guste Battlefield? Pues mira Ahí lo tienes Está todo excitado Con la caja Probablemente le gusta la caja Pero bueno Coño qué guapas están Las cartas Están guapas Sí Muy guapas O sea son Es una baraja de cartas Que aquí pone Battlefield 1 Por un lado Pero si vamos pasando Por ejemplo Empiezan a aparecer Personajes de la campaña Me hace que ahora Un poquito más la cámara Porque está a tomar por culo El sofá A ver Espero que el sonido Se oya bien Aquí tenemos por ejemplo Este señor de la campaña Aquí tenemos otra Imágenes de los mapas Multijugador Y de los artworks Oficiales del juego Que viene por aquí En las cartas Mira Ahí tenemos otra No os voy a enseñar La baraja completa Lógicamente Porque estaríamos Estar diciendo Tyson ¿Estás loco? Te vas a enseñar La baraja completa Pero más o menos Os podéis hacer una idea Está bastante guapo Está bastante guapo Sí señores Una baraja de cartas Este póker No es baraja española Normal Ahí se dice Los Kiris no saben Jugar con baraja española Pero bueno Lo que hay Algún día aprenderán A jugar al mus Pero por lo menos Por lo menos Bueno Vamos a guardar las cartitas Y nos queda Lo último Que es un código Especial En DLC Que nos viene Aquí metido Aquí dentro Que trae un papel Con un numerito Que no os voy a enseñar Lógicamente Y este es el De la paloma mensajera Del modo paloma mensajera Que hay De la primera guerra mundial Y su interior Lleva el código También de un papelito Se supone Correcto Se abre Que tiene aquí Dentro Aquí metido Que es un papelito Con un código Para un DLC Para el juego En concreto De un skin Creo De una pistola M1911 Así que nada señores Hasta aquí Este unboxing De todas maneras Falta una cuestión Voy a irme un segundito Con un destornillador Que yo no había caído en eso Para abrir Y poner lo último Y poner lo último Que falta Habéis visto Que rapidez Mi teletransportador Ya tenemos aquí El destornillador Que es que en la parte Aquí de abajo Tiene una cajita Creo que esto lleva pilas Vamos a ver Que tiene un tornillito Vamos a quitarlo Bueno mal que siempre Tengo a mano Un destornillador Al lado del PC Por si hay que abrirlo Para limpiarlo Y aquí hay hueco Para dos pilas Así que Encino para el visor Aquí tenemos Un par de pilitas Bueno un par Aquí más Un par de pares De pilas Vamos para allá Si quieren salir Las cejas de puta De la caja Aquí tenemos Este par de pilitas Magníficas Vamos a meter aquí una Aquí la otra Pilas triple A Las metemos Vale Tyson Él es un genio Cerrando la tapa De las pilas Vamos a poner el tornillito De vuelta Madre mía Tyson Eres lo más torde Que he visto en mi vida Para cerrar la puta tapa Madrecita Esto pone el tornillo Pero bueno en fin Si no lo cierro ahora Lo cerraré después A ver ahora Cojones Te va a costar que dejarlo Madre mía Como te cuesta igual De meterla Qué cosa rica En fin Bueno esto ya está Más o menos Listo Y esto ahora La clave está En cómo se enciende Porque le hemos puesto pilas Pero esto se tiene que encender Por algún sitio Alguna parte Vamos a mirar por aquí Esto no tiene nada Tiene algún botón ¿Será dando de la cabeza? No No es dando de la cabeza Vamos a mirar A ver a fondo Esto tampoco Hay ningún botón En la base tal vez En la base No hay ningún botón tampoco ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botoncito? ¿Dónde está ese botoncito? Al final acabo antes Mirando el manual Estas instrucciones Que veía desde el principio Vamos a ver Aquí no ve nada En la cajita Vamos a picar esto Porque no quiero empezar A toquetear algo Y cargármelo Estaría bien Imagínate Nada más llegado Me lo cargo Vamos a ver Se ponen las pilas Perfecto Encendido Y apagado Está justo Remove De Deby Discover O sea Esto está El botón Aquí escondido ¿Veis? Es la piedra Amigos Se quita esta piedra De la base Que hay aquí Desde aquí Este botoncito Vamos a darle Y viene con la luz Típica que trae Battlefield En las portadas En las carátulas Para ponérsela Aquí Al muñequito Con esta carita Madrecita Y luego se vuelve A encajar la cajita Y queda De putísima De putísima madre Vamos a dejarlo aquí puesto Y aquí está señores Edición coleccionista De Battlefield 1 Para todos vosotros Unboxing Espero que os haya molado Porque a mí me ha encantado La verdad Hay que decirlo Y este tío Lo vais a ver próximamente En el próximo directo En el canal Y ya sabéis Darle al like Es gratis ¡Gracias!